El Congreso ha ido bien, ha habido una gran aceptación por parte de los delegados y delegadas del trabajo hecho en los últimos cuatro años. Un trabajo complejo, como vosotros sabéis de sobra, muy dificultoso por la situación de crisis, pero que, como hemos comentado en la gestión del sindicato, este sindicato tiene una fuerza moral importantísima, tenemos una capacidad de trabajo seria y tenemos muchas ganas de hacer cosas. No está en nuestro ánimo ni mucho menos lo que pretenden algunas personas en unas instituciones, que es que el sindicato tiene la culpa de todo y hay que encargárselo. Tenemos laboral muy alta y en esta próxima ejecutiva que empieza hoy, pues seguiremos trabajando con la misma ilusión que siempre, con ganas de trabajar y con ganas de seguir en la dirección que este sindicato está ideado, que es defenderse a los trabajadores. No son muy fáciles desde el punto de vista de la situación económica, de la situación social, de la situación política y tampoco son desde el punto de vista de la propia situación del sindicato. En este sentido, dar un paso adelante y volver a assolir las responsabilidades de la dirección del sindicato, nos parece que en unos momentos como los que estamos, nos ha de agrair. Nosotros somos una organización que ha de trabajar con muy poco, porque el sistema sindical del país es un sistema sindical que nos obliga a trabajar por todos los trabajadores y las trabajadoras. Las cosas que hacemos repercutecen sobre todo, pero en realidad los que paguen los costos de la nuestra feina, de una manera muy, muy importante, con más del 70% son los afiliados y las afiliadas. Y en este sentido, yo también voy a aprovechar la ocasión para demanar a la gente que ponga un paso adelante, que enforteixen las organizaciones sindicales, que se afilien a los sindicatos, porque en un momento como el que estamos, l'eina, l'instrument más importante que tenemos al nuestro abast, puede ser, desde algunos puntos de vista, l'únic instrument que tenemos que pot aturar esta onada que vivimos, de pérdua de derechos, de pérdua de servicios públicos, seguramente somos los que estamos en condiciones de poder aturarlo. Gracias.